¡Hola chicos! Este es Toy Club y voy a enseñar Minecraft. Tengo el uno de Snow. Miren. Tengo uno de Snow. Y este es, solo se llama Horse. Solo se llama Horse. Horse. Dígale como se llama. ¿Cómo es este? Snow Goleman. Y este es, miren este. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Por qué? ¿No le dice su nombre? El negro se llama Enderman. El negro se llama Enderman. Enderman. Este es Creeper. Este es Creeper. Este es Creeper. Este es... Este es... ...Zombie. Este es Zombie. ...Zombie Villager. ¿Zombie Villager? ...Zombie Villager. Este es... ...Zombie Villager. ...Zombie Villager. ...Zombie Villager. ...Zombie Villager. ...Zombie Villager. Ok, ahí enseñó todos sus Minecraft Toys. Um... Solo le falta... Uy... ...Zombie Villager. …Solo le falta... ...Cow, El Sheep... ...Y... ...El... ...Cow, Sheep, and EE Cat. ...Yle Cat. ...Three more. So, aan esもちgue Maldivant, ...Cow, the cat is called Cat, ...The Sheep is called... ...Did Sheep. So it's the died sheep The one That's like dying Sheep So there it is Ya tiene Snow Golem Horse Zombie villager Steve With Pickaxe Creeper Enderman Skeletons Steve with golden armor And Iron golem Say bye Bye Bye